El técnico Diego Vázquez ha sido el gran señalado del fracaso de Honduras en la Liga de Naciones de CONCACAF tras recibir tremenda paliza por parte de la selección de Canadá en Torón por lo que un sector de la prensa ha pedido su cabeza y sobre eso el técnico ha sido contundente Diego Vázquez finalmente dio la cara luego del fracaso en Liga de Naciones ante Canadá recordemos que el técnico no ha regresado al país tras esa derrota y un sector está esperando que renuncie o bien sea destituido algo que ha dejado en claro no lo hará de igual forma en los últimos días el ex jugador hondureño Carlos Pavón fue contundente al decir que no se debía celebrar una clasificación a Copa Oro ya que siempre ha sido una obligación la de la bicolor de clasificar a esta competición por lo que Diego también fue contundente contra Pavón en esta entrevista que realizó Diario 10 el técnico no se guardó mucho y fue contundente al decir que lo que más necesita para darle un cambio al equipo es tiempo por lo que de cierta forma pide que le den el proceso mundialista rumbo al mundial de Norteamérica 2026 el técnico comenzó diciendo que no son los mejores cuando ganan y tampoco son los peores cuando pierden por lo que se debe tener un equilibrio para crecer dijo sobre la paliza recibida ante Canadá luego fue consultado sobre qué es lo que necesita el cuerpo técnico de la selección para entregar un equipo competitivo y respondió tiempo el que le dieron a otros técnicos en su momento nosotros necesitamos exactamente lo mismo y es que señaló que una de las diferencias con Canadá es que el cuerpo técnico de ese equipo lleva ya 5 años y ha tenido un proceso exitoso por lo que considera que debe tener más tiempo al frente de la bicolor en pocas palabras quiere que le permitan no solo dirigir hasta la Copa Oro sino también las próximas eliminatorias mundialistas de igual forma fue consultado sobre las declaraciones de Pavón y sobre ello fue contundente el estratega al responderle al ex mundialista la obligación ¿quién ha celebrado? yo no fui al boulevard morazán a pitar no sé de dónde sacaron que celebramos simplemente dijimos que cumplimos con el objetivo nada más cuando nos contrataron eso fue lo que pidieron pero ya celebrar no sé quién se lo inventó concluyó Diego Vásquez por lo que amigos la petición del técnico para que el equipo mejore es tiempo dirigiéndolo ya que considera que 8 partidos no son suficientes para hacer que el equipo sea lo suficientemente competitivo de cara a las próximas eliminatorias mundialistas pero yo quiero que ustedes me comenten ¿ustedes le darían este proceso mundialista al técnico Diego Vásquez? déjenmelo saber en la caja de comentarios suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!